En menos de 24 horas se han registrado tres homicidios en Santa Marta. Entre las víctimas se encuentra Juan Carlos Pedroso, director de recursos humanos de la empresa Davon. Según testigos, el empresario, quien viajaba con otros tres trabajadores, fue atacado por sicarios. El vehículo en el que se movilizaba rodó por un abismo tras el atentado. Dos de los pasajeros también resultaron heridos. ¡Gracias!